Oye, otra vez, tabú el del músico, el que le mete bien cabrón, ok, Anthony, BK, Babycat, Pecados, los del high flow compañía, con Macdon, récord. Que suene la conecta, que chequen lo que pega, seguir puro padrilla, Que al vato no le teman, critican sin saberla, le duele no pegar, que suene sensacional, se escucha lo mundial, Aunque vaya por niveles, lo chido que la pegue, sigo sin entenderle, que chingado le duele, Nomás miro que ladra, la boca no le para, se ve que hasta se atacan, el ver que uno se avanza. Pal tiempo que yo tengo ahora, más vale que cierren la boca, ya se ha visto que lo mío te asombra, Y en tu casa se oye que lo tocan, pa'l tiempo que yo tengo ahora, más vale que cierren la boca, Ya se ha visto que lo mío te asombra, y en tu casa se oye que lo tocan. Envidioso para un lado, me escucho en tu casa y en tu carro, estás pendiente a lo mío y tú nunca has cantado, ok, Sigues criticando por YouTube, cuando veo tu música no llega a 15 años, Tú eres un rapero de cartón, tú no matas ni haces nada, ni siquiera fumas blocón, Tú eres un rapero de cartón, tú no matas ni haces nada, ni siquiera fumas blocón, Y no tienes ningún flow, tú no eres el mejor, solo eres un bocón de primera, Déjate hablar socio y ponte a trabajar, que tú nada compones y no sirves ni pa' tirar, socio, No sirves ni pa' eso, mejor guarda silencio, tú no eres ningún rapero, tú solo eres un princeso, Tú sabes lo que yo traigo, no lo hago como tú, yo sigo sonando en la calle con o sin auto, tú. Unos envidian mucho, enemigos son mucho, por el rap es que lucho, la música que hacemos suena algo cabrón. Unos envidian mucho, enemigos son mucho, por el rap es que lucho, la música que hacemos suena algo cabrón. Para los que dicen que no la armamos, aquí les dejamos una muestra de lo que traemos, Puro rap del bueno, háganse pa' atrás todos los que vienen a criticar, Porque ya empezamos a sonar en todos los estados, estamos conectando ahora, Checa lo que traigo, Jalisco y Michoacán, volvieron a conectar y a los envidiosos dejando bien atrás, Como se los dije no es fácil, respaldados tabú el del musicón, junto a los pecados, Sonando en todos lados, por muchos respetados, porque no nos han llegado, Reales, reconocen a reales, la verdad no la haces, checa lo que armamos de esta tercera de haces. De regreso la conecta, undercamp, pecados, también tabú el del musicón, en el coro la voz, Solo 16, de veneno pa' tu envidia, de esa que te escurre claro, todos los días, Sigo conectando, rompiendo fronteras, mitad nueva escuela, mitad vieja escuela, Mira soy adicto al crimen mental, tengo las leyes de la calle, con estilo real, Blot in, blot out, it's shit what we are, family 2, 1, 3, baby cat, hey, The underrapper way, pues quien más, competencia es nula, pues ya no hay más. Donde estará, los que me iban a parar, donde estará, los que me iban a parar. Nos envidian mucho, enemigos son mucho, por el rap es que lucho, la música que hacemos suena algo cabrón. Nos envidian mucho, enemigos son mucho, por el rap es que lucho, la música que hacemos suena algo cabrón. Donde estará, los que me iban a parar, los que me iban a parar, los que me iban a parar.